No entiendo nada Noches complicadas, se me pierde la mirada Soy como un guerrero con su espada No quiero hacer nada, dimensión creada La vida la tengo quebrada ¿En qué momento paso? Ni a mí mismo me puedo hacer caso No puedo salir del ocaso Parece que soy tremendo payaso Ahora me siento agotado Tengo la cabeza en otro lugar Ahora siento que me estoy por ahogar De mis pesadillas escapar Sé que tengo mucho por lograr De mis neuronas ya se me escapo un par Una pil para dormir, sabe un poco de elixir Ya no me quiero aburrir, no tengo que presumir En este momento no me tengo que definir Me tengo que parar de oprimir Todos los días perdiendo el tiempo Tengo que ser mi propio ejemplo Puedo considerar esto como templo Lo raro es que no sé por qué temo Ni siquiera sé si este va a ser mi propósito Mi mente se volvió un depósito Menos mal que no soy alcohólico Veo esto muy post-apocalíptico Peso a esqu внутри No entiendo nada Noche es complicada Así me pierde la mirada Soy como un guerrero con su espada No quiero hacer nada Dimensión creada La vida la tengo quebrada No entiendo nada Noche es complicada Así me pierde la mirada Así como un guerrero con su espada No quiero hacer nada Dimensión creada La vida la tengo quebrada ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.